Desde niño, he seguido tus pasos, he caminado tanto, siguiéndote a ti Tú bien sabes, que mientras crecía, me daban tu risa, tus gestos, tus sentidos Y recuerdo que las tardes te esperaba en mi casa y te decía mami Cuanto me hacías falta recorrer a esos momentos, es algo especial Me tomabas en tus brazos, me decía que te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto Yo le regreso a Dios por ti Madre, me has hecho tan feliz A ti te dedico a sufrir de besos, que saleré a mi alma tocando un profundo aliento A ti te dedico mi corazón, que no siempre lo que expresaría, lo que siento por ti A ti que noche a noche me miraste, a tu noche a la tarde estuviste siempre ahí A ti misma sinceras bendiciones, que todavía te deseo lo mejor en mí Te despediría, despedir por tus pasos, he caminado tanto, siguiéndote a ti Y tú ya sabes que me despediría, que me despediría, tu risa, tus pies y sus sentidos Y recuerdo que me despediría, tu risa, tus pies y sus sentidos Y recuerdo que las tardes te esperaba en mi casa y te decía más Cuanto me hacías falta recorrer a esos momentos, es algo especial Me tomabas en tus brazos, me decía que te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto Y a mi beso que te respondía, tu amor a decir, miклад que me encabas una Y te empezó,jalá te despediría, tu risa, tus makas y sus enseñanzas Y yo cantaba en tus manos, que no없이 te despediría, tu risa, tu madre pues te cuya no Bro,ro,ro,ro,ro,ro,ro,ro,ro,ro para, tu alcohol Quiere teraz, tu malignas, tano, fijo y rose, bit, oído un polo aliento Pero me escucharía lo que siento por ti Así que noche a noche me quedan Hacenme las tardes como dices siempre Aquí es más sinceras bendiciones Este día te deseo Lo mejor es de mí Lo mejor es de mí Lo mejor es de mí